El diario de Haitite El diario de Haitite narra la historia de tres generaciones de ranchales residentes en el puerto viejo de Algorta con sus vivencias e inquietudes del día a día unidas por la desgracia de la pérdida de los seres más queridos. El diario de Haitite 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 Siente desde muy joven La necesidad de dirigir sus pasos El diario de Haitite 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 está basada en un marco de ensueño, desarrollada en algorta, verango, las arenas, por tu galete, por tu galete, Santurchi, Bilbao y las Islas Filipinas, el diario de Haití refleja personajes y acontecimientos de una época que dejó una profunda huella en la sociedad. El diario de Haití nos muestra los valores de la amistad, de la importancia de la familia, de la búsqueda de nuestras señas de identidad y, básicamente, del amor. Del amor en todo el amplio contexto de su significado. El diario de Haití es un drama amable con personajes vitalistas, con la intriga siempre como telón de fondo que mantendrá al lector ávido por avanzar en las sucesivas páginas de la obra. Una mañana Inara decide pasear su soledad a través de la galea, dirigiendo sus pasos hasta las cercanías de la playa de Azcorri. Guadalajara tenemos una vida. Vívela todos los días como si fuera hoy. No la desperdicies porque puede ser muy corta, extremadamente corta. Vívela todos los días. 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 Vívela todos los días.